Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues tal vez usted se ha preguntado Cómo proteger su patrimonio empresarial Pues con la correcta gestión de sus impuestos Para ello tenemos a Wilfredo Fonseca El exdirector de la firma Tex Donde nos va a explicar un poco Pues cómo se deben de proteger Cuáles son esos pasos que deben de seguir Buenos días Buenos días, muchísimas gracias Darlin Gracias por la invitación de estar aquí de hoy Un placer estar El patrimonio empresarial en todas las empresas Se puede ver afectado por un pago excesivo de multa De sanciones O cuando hay atrasos en la generación de solvencia Y no pueden generar sus ventas de manera constante Entonces Y esto se debe por el incumplimiento tributario Porque en algunas empresas Esto se puede ver a un desconocimiento O interpretaciones de las normativas tributarias vigentes Al nosotros tener una errada interpretación O un desconocimiento como tal Las declaraciones El pago de impuestos que se realizan Es de manera incorrecta Posteriormente vienen las fiscalizaciones De parte de la administración tributaria O parte de la alcaldía O otras instituciones Y ellos determinan Que hubo una inadecuada declaración Y ahí es donde vienen las multas Las sanciones Porque no solo vas a pagar Lo que dejaste pagar en su momento Sino que multa por contravención tributaria Mora, mantenimiento de valor Y todo eso te va a incrementar Ahí es donde te afecta tu patrimonio Porque todo el flujo O tal vez el capital de trabajo Que destinas Ya no lo vas a poder ocupar Sino porque te toca pagar eso Ahora, en este caso Digamos La mayoría de las empresas Lo hace por, digamos Ese desconocimiento que hay O porque simplemente No quiso cumplir Por decirlo así En muchas ocasiones Esto ocurre porque el contador Es el encargado de la elaboración De estado financiero Sin embargo, también le asigna Esta tarea Del cumplimiento tributario Entonces, están involucrados En la operatividad Durante el mes Pero No hay una persona Destinada a validar La información que se va a declarar A verificar que todos los datos Para la planilla de impuestos Vayan de la forma correcta O no se van realizando Conciliaciones fiscales De manera mensual Y todo esto como tal Se viene haciendo En enero O en febrero Ya cuando está la declaración Del día anual Y no hay una Autoevaluación Previamente De esa fecha Y ya cuando miramos Estamos en la fecha tope Declaremos Tenemos que pagar Hagamos X y X cosa Mira, se nos quedó esto Se nos quedó lo otro Entonces En el corre-corre Se generan errores Y esto es Porque no hay una persona Designada Y no hay una Autoevaluación Otro factor Es el sistema De control interno Porque un débil Sistema de control Lo que hace Es que otra área Te va a generar Información Pero te la puede generar Retrasada O De la manera Que no es necesaria O no es correcta Para Extraer la información Necesaria Para la declaración De impuesto Por ejemplo Cartera y cobro Si no te emite Una antigua De cartera No te Da Todos los recibos De pago No te da Las constancias De retención Que son necesarias Para el momento De la acreditación Entonces Ya vas Débil Vas débil En ese sentido Y así La otra área De la empresa Si no hay Un sistema De control fuerte La información Que va a llegar No va a ser La adecuada Para tener Este filtro De validación Ahora Digamos En el caso De la empresa Que quiere cumplir Cuáles son Esos requisitos Pues Lugar específico Donde Tiene que hacerlo Y me imagino Que pues ya decía Hay fechas Inicio de año Se puede hacer A medio año O siempre A inicio Si Lo más recomendable Es que se vaya Haciendo bimensual O mensual Dependiendo De la capacidad De la empresa Porque todavía También Si puedes Contratar Una persona externa Que esté evaluando Tu cumplimiento Tributario O contratar Una persona interna Que su función Principal Que el 70% Del tiempo Esté dedicada A la verificación De todos estos datos De ir haciendo Tus proyecciones De guerra anual Ahorita vamos En primer semestre Del año Y ya la mayoría De la empresa Darían detener Su proyección De cuánto va a ser Su guerra anual ¿Cómo he estado Cumpliendo Este primer semestre Con las diferentes Obligaciones Que me hace falta O que tengo pendiente Porque a veces En el día a día Lo dejamos para después Y son detalles Pequeños Que después Se vuelven Bastante complicado Completarlo A futuro Ahora En el caso Digamos De que la empresa Pues Se descuidó No lo hizo Digamos Cuáles son Esas multas O esas consecuencias Que vienen Pues consigo Ok, por ejemplo En las declaraciones Mensuales de impuestos Que nosotros Declaramos ingresos Retención De crédito fiscal Una de las consecuencias Posiblemente sea La no declaración De un ingreso Omitieron declarar Un ingreso Pero ese ingreso Tu cliente Que posiblemente Sea otra empresa Te lo reportó A través de una retención Que te aplicó Al momento del pago Entonces viene La información exógena Que te emite La dirección general De ingreso La DGI Y te dice No me declaraste esto ¿Qué pasó? Y en ese proceso De justificación Te genera retraso Porque tal vez Necesita la solvencia Para vender O porque tu cliente Te está pidiendo La solvencia Dame la solvencia Y me entregas La factura Y si no la entregas No te van a aceptar La factura Entonces te genera Un atraso en la venta Tu flujo de efectivo Que si no te pagan No puedes Ese capital de trabajo Otra vez Para hacer otras ventas Como tal Y estás con el proceso De la digita Y la administración Tributaria Te va a solicitar Una serie de información Para ella estar segura De que si te equivocaste O no te equivocaste Identificar ¿Qué pasó? Pero si te equivocaste Entonces después Vienen multas Y después ya te pueden Retrasar más La solvencia Entonces lo mejor Es verificar Lo antes posible Antes de la declaración Y no declarar En el día quinto Porque nosotros Tenemos los cinco Primeros días del mes Para declarar Lo más recomendable Es que sea Los primeros tres días Y el tercer día Que sea en la mañana Porque ante cualquier situación Tienes chance De tener dos días De poder justificar O cualquier otro Cualquier detalle Que pueda surgir Pero estás en un tiempo válido Un tiempo necesario Que te permite justificar Y no tener atraso Ahora digamos ¿Cuánto tiempo Se lleva De la persona Encargada de la empresa Pues en llevar a cabo Este tipo de gestiones? Con la declaración Menos de impuesto Puede ser que La persona Si lo Dependiendo de sus funciones Porque eso también Tiene que ver Dentro de la empresa ¿Cuál es la segregación De funciones? Si dentro de las funciones Ya están estipuladas Fechas Días Específicos Para ir procesando Y ir procesando La información Relacionada a los impuestos Entonces Eso se le va a cotar Podríamos decir Que en un término De 15 días Vas a pasar Valiando la información De todos los días Que en los primeros días Ya la va a tener Eso sería lo ideal Dentro de una empresa Pero ¿Qué pasa? De repente Digamos En la última semana En el último día El 31 Y el primero Iniciamos Procesar información Por eso Tiene que ver También con la segregación De funciones Y a quién Se lo va a destinar Porque si el contador Es el encargado De realizar los pagos De cobrar De emisión De estado financiero De la parte De tesorería Entonces ya el tiempo Se le acota Y no destina El tiempo suficiente Para que la información Vaya de la manera Validada Entonces digamos Lo más adecuado Es que la empresa Asigne a una Sola persona Para llevar a cabo Este proceso Y evitar Pues eso Esos impuestos Esas Digamos Multas Que le pueden dar Sí Esos atrasos Que se pueden ver Eso sería Un Un Mecanismo De asignar Una persona O contratar Personas externas Que le ayudan En este cumplimiento Que le ayudan A la validación Para que tengan La seguridad De que al momento De declarar Van a ser Lo más correcto Posible Ahora en el caso Digamos De las multas Tal vez Nos comentas Pues un poquito Para la Para estas empresas Digamos que entregaron Un poco tarde A cuánto asciende Si varía Explícanos un poco Sobre eso Ok Sobre la declaración Mensual de impuestos Vienen las multas Por una presentación Tardía De 1750 A 3500 Más el mantenimiento De valor Que actualmente Es el 1% Más mora Que es un 5% Mensual En la parte De la declaración Del IR anual En una fiscalización Si te determinan Que un impuesto No lo pagaste De la manera correcta Es el 30% Sobre ese impuesto Más el 25% De contratación tributaria Más el mantenimiento De valor Más una mora Entonces Prácticamente Viene siendo Un 85% Sobre el impuesto Que dejaste de pagar Entonces eso vuelve Más caro Y es donde Afecta más El patrimonio De la empresa Ahora Digamos A partir Desde cuándo Una empresa Tiene que pagar Pues Sus impuestos Si no importa Si es pequeña Digamos Si tiene bastante personal O es grande A partir de cuándo El proceso De fiscalización Son los últimos Cuatro años Por ejemplo Ahorita estamos En un año Que pueden El 2019 Que es el que Estamos fiscalizando Actualmente Porque es el que Está próximo A prescribir Desde el 2019 Te pueden aplicar Una fiscalización Y desde ese periodo Que dejaste De pagar un impuesto Hasta la fecha Te lo pueden cobrar Entonces ya Ahí se genera Un mayor valor Por todas las moras Por todo el mantenimiento De valor Que se te acumula Entonces Son desde cuatro años atrás Y por otro La declaración mensual Por otro lado Si no declaras mensualmente Se está generando multa Pero Es menos O el impacto es menor En comparación De una fiscalización Que te aplique En el 2019 Ahora En este caso Digamos No importa Si es una empresa Pyme Sea lo que sea La empresa Siempre tiene que comer Sí Una empresa Pyme Bueno Hay dos Régimen En Nicaragua Tiene la cuota fija Que como bien su nombre Lo establece Tiene una cuota mensual Fija Que paga los impuestos Y el otro El régimen general Que va dependiendo De los ingresos Que va obteniendo Menos mensualmente La empresa Y conforme a eso Pues la ganancia Para la aplicación Del líder anual Ahora En este caso Digamos Pues las recomendaciones Importantes Que deben de tomar En cuenta Pues esa empresa Que tal vez Todavía Pues no ha ido Digamos A declarar Y pues Quiere Proteger Esos patrimonios A través de Expuestos Impuestos ¿Qué es lo que debe De hacer Digamos Específicamente Por donde Digamos Iniciarse A un caso No lo ha hecho Ok Cuando ya se identifica Que hay atraso En la contabilidad Entonces quiere decir Que hay otros problemas Lo primero Que se tiene que realizar Es fortalecer El sistema De control interno A través de La segregación De funciones De todo el personal Detallar Detallar Las funciones Que le corresponden Para que se cumplan Los objetivos Que se cumplan Todas las obligaciones Mensuales De la empresa Como tal Lo segundo Tener un manual contable El manual contable Te establece Diferentes tipos De procedimientos De cómo Vas a clasificar Registrar Las diferentes operaciones De la empresa Y dentro De ese manual También Hay un manual De fiscal Un manual tributario Que te establece Cuáles son los impuestos Que tienes que pagar Y cómo Y qué información Necesitas Para la correcta declaración Ahora Digamos En este caso Pues Ya Vas a conocer Todo eso Requisito El procedimiento Digamos Se lleva Rápido Para la empresa O digamos Se lleva Pues ya decía En los primeros Tres días Es lo más importante ¿Así es? Sí En los primeros Tres días Toda empresa Debería estar Declarando Para evitar Cualquier tipo De inconveniente Con la Ventanilla Electrónica Tributaria Porque a veces Se cae Pues por la saturación En el último día Entonces Para evitar eso En los primeros Tres días Y durante el mes Ir procesando La información Necesaria Para tener Las planillas De impuestos Correspondientes Y todos los meses Adicional Hacer tu Proyección De IR Hacer tu Conselección Fiscal Para ya Entender Comprender Y dar Informar A la gerencia Al dueño De negocio Decir Esto es La proyección Que vamos a pagar Hagamos nuestra Planificación Financiera Para que incluyamos En nuestro Flujo Y también Lo consideremos En nuestro Flujo Efectivo En el caso Digamos Que las muertes Sean bien Altas Como Digamos Esa Negociación O esos Acuerdos Bueno Las multas Están establecidas En el código Tributario Entonces A veces Es importante Que el Contribuyente Se acerque A la administración Tributaria Para buscar Un tipo De negociación Pero las Multas Ya están Establecidas En nuestro Código Tributario Y Muy difícilmente Te van a bajar Algunas multas Y más Cuando Te la Te la ganaste Por decirlo así Bueno ¿Dónde Te pueden localizar Para un mayor Asesoramiento? Nosotros estamos En todas las redes sociales Como Taxa T-A-E-X-A-C-C Nosotros somos Una firma De asesoría Tributaria Que nos encanta Estos temas Tributarios Y nos encanta Ayudar a los empresarios Para evitar Ese dolor de cabeza Que puede llegar A convertirse Y que se enfoque En el crecimiento De la empresa Siempre Entonces En todas las redes sociales Nosotros estamos Igual en nuestra página web Taxa.co Ahí está toda la información Y adicional Nosotros brindamos Blog informativo Que puede ser De conocimiento general Para que ellos mismos Se vayan evaluando Es que estoy bien Es que estoy mal Que me hace falta Que voy a implementar Bueno Muchísimas gracias Nosotras Si nos vamos A una pausa comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua